¡Saludos! ¡Buenas noches, Julio Lujo! ¡Buenas noches! Buenas noches, Mauro. ¿Cómo estás? Por la gracia de Dios, bien. Ahora que te escuchamos, mucho mejor. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por llegar a tiempo. Gracias a ti por invitarme. Gracias por estar a tiempo, que a veces nosotros dominicanos no caracterizamos por la impuntualidad, pero ese no es el caso. Sí, pero no todos estamos en ese paquete, Julio. Eso es verdad. Exacto. Eso es verdad. Gracias a Dios que no. Eso es así, eso es así. Julio Lujo, cuéntame, Julio. Primero háblame cómo está la cuarentena. Espero que tú y los tuyos estén bien. Bueno, gracias a Dios, sí. Mi familia, todos estamos bien. Mi familia cercana, todos estamos bien. Lamentablemente he perdido a varios amigos, conocidos, que ven en esta pandemia. Pues se metía a Aulio López, una persona muy querida. Lamentable. Sí, pero gracias a Dios estamos bien. Pidiéndole a Dios que esto pase pronto, que va a tener que pasar y nosotros aprender a vivir con esta situación. Claro, claro, claro. Eso es parte de... Porque algo positivo va a traer esto. Hay que tener plena seguridad de eso. No, no hay duda, no hay duda de que sí va a ser. Bueno, hermano, gracias a Dios. Le ha dado un descanso a la humanidad y hemos aprendido que el trabajo, el dinero no vale nada. Mira, todas las personas con dinero que han muerto, de todas clases sociales, esto no está discriminando a nadie. Sí. Entonces, hemos tenido más tiempo para compartir, abrazar a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu papá y tu mamá. Entonces, hay que... Eso no tiene precio. No tiene precio, hermano. Eso es así. Bueno, esa es la parte positiva que se le saca a todo esto. Bueno, Julio, ya comenzando formalmente con el tema, te damos la bienvenida a una vez y te reiteramos las gracias por estar con nosotros en MLB Deportes. Esperamos que te sienta cómodo aquí. Esperamos que esta servita sea de tu agrado. Y bueno, vamos a ver. No, no, no. Comenzamos con un buen pie y con lo que comienza con un buen pie y así no termina. No, no, porque aquí no vamos a hablar cosas que tú no hayas vivido dentro del béisbol. Aquí el protagonista eres tú, no soy yo. Así que no te preocupes por eso. O sea, el que tiene que llevarnos suave eres tú a nosotros. No, no, hermano, pero yo te voy a decir algo. Yo soy un hombre que no tengo gracia de nada que ocultar. A mí nadie me puede... No, no, yo a mí me puede preguntar cualquier cosa. No tengo ningún inconveniente. Ok, 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 ok. ¿Dónde nace Julio Lugo? Julio Lugo nació en Barahona, en un pueblecito al sur de la República Dominicana. Yo nacido y criado en Barahona. Me fui a vivir a los 13 años para Nueva York, pero yo me... No, 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 espérate. Tú te criaste en Nueva York, tú no te criaste en Barahona, porque los 13... ¿Tú conoces más de Nueva York que de Barahona? Bueno, pero ya los 13 uno se la puede buscar por ahí, para comer, pero... Sí, yo conozco mucho de Nueva York, y eso es así. Estuvo en parte de mi vida allá. Pero desde el que nací en Barahona. Ok, ok, ok. ¿Dónde te firman entonces? ¿Aquí en Estados Unidos o allá en Barahona? A mí me firmaron en Estados Unidos. Después yo fui a vivir a... A Brooklyn con mi mamá. Jugué en high school allá en Brooklyn. En Fort Hamilton. Fort Hamilton High School. Allá en... En Brooklyn. Y después me fui a la universidad por dos años. Y me firman allá en la universidad. A mí me draftían los astros. Ok, 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 ok. Sí, vi que iniciaste con los astros de Houston. ¿De qué año estamos hablando, Julio? A mí me firmaron en 94. 94, la temporada 94-95. A mí me fueron... Yo lo que le hice es un drafting follow. A mí me draftearon. Entonces mi primer año, yo no quise firmar. Y volví a la universidad mi segundo año. Volví y... Firmé en 95. Ya jugué en 95. Mi primer año. Ok, ok. Pero tú no quisiste firmar. ¿Querías prepararte mejor o razones de estudio? No, yo... En ese momento no estaba listo. Yo pensé que no estaba listo físicamente. No estaba... Me faltaba algo. Yo pensé que me faltaba algo. También los astros no me hicieron esa gran presión. Y yo quise ir un año más a la universidad. Entonces ya ponemos un poquito más fuerte. Yo estaba bien jovencito. Me sentía... Ya estaba bien en condición de firmar. Pero todavía me sentía que me faltaba algo por cumplir. Claro, y la ventaja es que, como tú dices, la edad era joven. O sea, no tenía por qué apresurarte. No, yo tenía 17 años. 18 años cuando lo filmé. Entonces... Ahí... Filme a los 18 años. Yo cumplí en él. Entonces cumplí los 19 cuando estaba ya en clase A. Entonces de ahí mismo me filmaron. Mi segundo año me filmaron los astros. Ahí fue que... Ok, ok, ok. Dime una cosa. ¿Cuál es el trato? O si es igual o similar. Cuando te firman así, drasteado de la universidad. Que cuando te firman así de manera como comúnmente conocemos. ¿Hay un trato diferente en ligas menores? ¿O todo el mundo es igual? Habla un poquito de eso. Bueno, la realidad es que la gente piensa... O los muchachos, muchos muchachos de la liga menores piensan que el trato es diferente. No. El trato no es diferente. El trato es si tú eres bueno o tú eres malo. O tú eres regular. Cuando tú eres bueno, donde quiera que tú llegues, te van a tratar bien. Porque tú vas a la liga menores con la misma oportunidad que llega cualquier muchacho del rato. Un primer round. La gente dice, no, que es que le van a dar más oportunidad a él. Porque es primer round. No, no. Si usted la saca y usted coge la pelota, usted picha bien. A usted también le van a dar oportunidad. La oportunidad eres tú que la hace. Nadie te puede quitar eso. Ahí tú no tienes si tú eres prieto, si tú eres blanco, si tú eres hispano, si tú eres chino. Esa oportunidad nadie te la quita. Eres tú que tienes que... A veces yo... Ah, que no me pusieron a jugar. No, no. El manager no tiene que ponerte a jugar. O sea, eres tú que tienes que ponerte a jugar tú mismo. Eres tú que cuando la persona se convienta... No te ponen a jugar. Cuando te den la oportunidad a dar tres tablas, a que al otro día te ponen a jugar. Dice alguien aquí... Dice aquí alguien que el dinero se impone. Pero yo creo que las oportunidades se crean, tal como tú dices. El dinero se impone. Pero si tú bateas, te vas a sacar. ¿Y cuándo? Ok. ¿Y cuándo se nos batea? Que pongan al otro. Que el otro batea. ¿Qué va a ser? Exacto. ¿Por qué? Yo te puedo... Por ejemplo... Dime. No, no, no. Te escucho. Yo te puedo decir. Yo lo estoy hablando de experiencia. Por ejemplo, cuando yo filmé, todo el mundo decía... No, que tú eres muy flaco. Que tú eres muy chiquito. Que tú no vas a llegar a la liga. Pero yo sí sabía que yo iba a llegar a la liga. Solamente Dios me paraba a mí. Y Dios nunca te quiere parar. Dios siempre quiere que te vaya bien. Claro, por supuesto. Dios siempre quiere que te vaya bien. Bueno, por decirte, yo era el propieto número... A mí me draftearon en la ronda 43. Yo soy la única ronda más alta que ha llegado a la grande liga. O sea que las posibilidades tuvieron menos. ¿Tú recuerdas por casualidad a quién draftearon de primero en esa ocasión? No, y a mí nunca me ha importado eso. No, no, no. Pero que te quiere decir que quizás nunca tú me escuchaste hablar de él en la grande liga. No, no. No, era que... No, óyeme. Es que yo no quería filmar. Yo no quería filmar. Yo quería llegar a la grande liga. Mi propósito no era que me filmen. Mi propósito era llegar a la grande liga. Entonces, no, a veces, no. Ah, no, que quiero que me filmen. Tú no haces nada con que te filmen. Y que te dejen libre. Porque la filmes un momentito y pasas de una vez. No, hermano. Es que tú sientes cuando te dejan libre que fracasaste. Oye, la pelota, la pelota es dura, la pelota es difícil. No es imposible, pero es difícil. Porque es que tú comienzas con un 90% de posibilidad de que tú vas a fracasar. Porque es el porcentaje que llega a la grande liga. Es un 2%. ¿Entiendes? Entonces, tú crea tu oportunidad. Porque yo te voy a... Nosotros vamos a estar aquí 20, 30 minutos hablando. Pero yo te voy a hablar de una experiencia propia. De algo vivido mío. Yo era el propósito número 140 de los astros. Y de los 140, después bajé al 42. Y después bajé al 30. Y te puedo decir... Después de un momento a otro, fue el 3. Guau, pero Julio Lugo es el propósito número 3. Y cuando te vinieron a venir... Ah, pero Julio Lugo es el telar de la grande liga. Y la gente... ¿Y ese tipo era un muerto? No, ese tipo era un muerto. Era un muerto, te lo dije. Pero yo me levantaba y me acostaba temprano a prepararme. Y si tenía que ir, yo me levantaba todos los días a comer temprano. Me descansaba. Hacía mi peso. Hacía mi ejercicio. Entonces, son oportunidades que tú, como ser humano... Y esto va a generar. Tú lo creas. No es que tú mañana vas a decir... Ah, no, yo voy a llegar a la liga. No. Porque ese primer draft que está ahí... Ese tipo está afajado. Pero esos muchachitos que filmaron como agencia libre... Esos tigueritos tienen hambre. Pero después que tú estás en esa tómbola... La diferencia no es habilidad. La diferencia es... La dedicación, el trabajo, el esfuerzo que tú tengas. Y saber que hay situaciones que no hay mal. Porque la gente cree que... Claro, como es natural. La liga menor es para que tú vayas a aprender. Pero para que vayas a aprender que tú también vas a fracasar. Y levantarte en ese momento. Tú entiendes. Que tú tienes que levantarte. Porque en la grande liga va a haber muchos fracasos. Y ese tipo... Claro, por supuesto. Muchachitos que te comen vivo. Mira. Por ahí es. A propósito de ese tema. Nos preguntan por aquí para contestarle a María. Saludos, María. Que nos manda saludos. Ella pregunta que... Cuando tú te afirmas que estás en clase A. Que si tienes que escalar todos los niveles para subirte a grandes ligas. No, necesariamente, María. Tú puedes estar en AA y de ahí subirte a grandes ligas. Eso no necesariamente lleva ese nivel. Mira, Julio. Pero cuando ustedes están en ligas menores. Se enfocan más en lo físico, en la preparación. En que tú crezcas. O también hay una parte psicológica. Donde se le habla de las posibilidades también. Que son más. Porque como tú dices. Hay más posibilidades de no llegar a grandes ligas. Porque el porcentaje es mayor. Que la de llegar. O sea. El equipo. Los equipos lo preparan a ustedes. O simplemente. Tú por un asunto de razonamiento lógico. Debes saberlo. Bueno. La grande... Ahora. En el tiempo. Yo jugué. Ya tenían psicólogos. Para hablar con todos los jugadores. El cual yo. Yo creo que es. Muy necesario. Ellos te van hablando. En tu preparación. Física. Y la preparación mental. Te habla mucho. Particularmente. Si a mí me hablan. Yo tenía un coach. Se llamaba Iván de Jesús. Que le agradezco muchísimo. Habló mucho. Porque es lo que estoy diciendo. Tú tienes mucho contratiempo. En las ligas menores. No te pagan bien. Duerme con cinco o seis compañeros. En un apartamento pequeño. No tiene quien te cocine. Tú tienes que hacer tu propia cocina. Y todas. Todas esas cosas. Se te van complicando. Cuando tú no estás jugando. Ya la comida no sale tan bien. El hamburgue está frío. Pero cuando tú estás jugando bien. Tú te comes un hamburgue de tres días. Y estás buenísimo. Claro. Esas cosas te van trabajando. Como jugador. Entonces tú te deprimes. Fuera de. Fuera de tu casa. No tienes a tu mamá. No tienes a tu mejor amigo. Ahí contigo. Tú sabes. Para levantarte el ánimo. Pero no es tan sencillo. Hermano. No es tan sencillo. Hay que hacer una fila. ¿No? Tú tienes que hacer una fila. Pero si tú te preparas físico y mentalmente. Tú tienes la misma oportunidad. Yo creo que. Especialmente ahora. En estos tiempos. Que te dan tantas facilidades. Todos los estadios de las grandes ligas son buenos. La mayoría de los estadios de las ligas menores son buenos también. Antes no era la situación. Tú tienes estadio ahora. Doble A. Doble A. Que tú. No tienes nada que envidiarle. A terreno de las grandes ligas. No tienen esa magnitud de capacidad. Ok. ¿La competencia es más fuerte ahora que antes, Julio? No, porque juega nueve como quiera. No, no. Me refiero. Cuando tú estás a un nivel de doble A, triple A. ¿Es más fuerte la competencia para tú llegar a grandes ligas que antes? ¿O es similar? No, es similar. Lo que pasa es que los muchachos ahora, lo que te digo, se preparan mejor. Por ejemplo, antes no les gustaba que los jugadores hicieran pesas. ¿Me entiendes? Tú ves a estos muchachos ahora de 15 años que tienen un físico que parece que están en grandes ligas. Muchachos de 16 años que lo filman y tú ves que son unos monstruos. Tú le dices, no, pero esto es increíble. Yo mismo pesaba 165 libras. Y todavía cuando llegué a grandes ligas fue que aumenté un poquito de peso. Antes, los muchachos estaban flacos. Cuando llegaban a grandes ligas también, un circuito de pesas. Ya entonces comenzaban a tomar un volumen. Pero no, antes no era así. Pero ahora sí. Ahora te dan proteína, tienen un entrenador de pesas. Pero la competencia y el juego en sí es el mismo. Porque tú como quieras tienes de batear. Porque dicen que los muchachos, los piches ahora tiran más duro. Sí, tiran más duro. Pero los bateadores también están más fuertes. No solamente ustedes que están tirando duro. Entonces los bates son más livianos para los bateadores también. Claro, y ahora cada quien estudia al adversario. O sea, el pitcher estudia al bateador y el bateador estudia al pitcher. Claro. Y todas esas cosas que hay. Las facilidades que le dan ahora. Por ejemplo, antes tú no tenías otro programa. Ahora es un programa aquí en la República Dominicana. Tú vas, comes, duermes, desayunas, comes y cena. Pero antes esos muchachos tenían que coger un carrito para el play. De volverse para atrás sin comer, sin desayunar. Te iban para play con hambre. Cuando llegas a la casa tú no sabes si ibas a comer. Una pela. Ahora estos muchachos, a los 12 años están en un programa, como le dicen aquí. Que una academia de pelota. Comiendo bien. Entonces yo creo que esa ha sido la diferencia entre los jugadores de antes y ahora. Ok, ok. Mira, háblanos un poquito de... ¿Qué tiempo dura en Houston? Yo duré dos años y medio en Houston. Escúchame. Ahí te manda Juan Ortiz, que a propósito quiero agradecerle a Ortiz. Ortiz, nuestro querido amigo. Él dice que es uno de los mejores pitchers que hay en el Sobol. Dice él, Julio. Ya después tú me contarás. Yo le creo porque él es muy bueno. ¿Qué tú dices de eso? Brevemente, ¿qué tú dices de eso? Bueno, yo sé que si me pichó a mí recibió su tabla. Ortiz. Yo creo que Ortiz es el mejor abogado que Pitcher. Pero nada, Ortiz, mi hermano, un abrazo, si te quiere. Julio, ¿qué tiempo dura entonces tú con los Astros? Bueno, los Astros me filman en el 1995 y me cambiaron en el 2003. Yo duré, bueno, desde las Ligas Menores a los Astros, ocho años. Los Astros, excelente para mí. Me sentí muy bien con los Astros y yo. Muy buen trato. Qué bueno, qué bueno. ¿Los Astros te suben a Grandes Ligas o te cambian previamente? No, no, yo subí a Grandes Ligas. Los Astros me draftearon, jugué en la Liga Menores y subí a Grandes Ligas en el 2000. Sí, ahí jugué con Jebago, el Moisés Lowe, Grebizio, Ken Camariti, que murió, un gran amigo mío. Sí, sí, yo. Con una fuerza enorme, sí, hombre. Un animal ese, el Camariti, un animal. ¿No te recuerdas? Vinny Castilla, ¿te recuerdas Vinny Castilla? Ah, por Dios. Pero claro, Vinny Castilla, claro que sí. El mexicano. El mexicano, correctamente. Que trabaja para Colorado ahora, creo yo. Trabaja, correctamente, trabaja para Colorado. Y un excelente grupo, ahí tenemos un venezolano, Richard Hidalgo. ¿Te recuerdas de Richard Hidalgo? Que jugó con los Mets, jugó que después, creo yo. Correctamente. Si no me equivoco. Sí, sí, yo sé. Jugó con los Mets y mi hermano, Octavio Té. Vea que, ¿tú coincidiste ya con José Lima? Sí, jugamos con el Mambo. Tú estabas ya cuando Lima ganó, creo que fue en 20 juegos. El año siguiente yo subí. Yo subí. Ok, ok. Entonces, yo, en Lima cuando yo, cuando yo llegué a la Grande Liga, yo viví en su casa. Él me dijo, no, venga, no, vato, a vivir conmigo. Me quedé en su casa. Me quedé viviendo con él un tiempo. Me dicen, a propósito que tú dices, me dicen que Jet Power era un tipo sencillo, que no... Ahora, un tipo como que se veía callado todo el tiempo, tranquilo. Esa es la verdad, porque a veces una cosa es lo que tú veas. Quizás, no estoy diciendo que no sea el caso. No, 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 ese tipo, ese es uno de los mejores seres humanos que tú puedes. Como jugador, ya ustedes lo saben. Pero como ser humano, uno de los mejores compañeros que tú puedes tener. Incluso nosotros todavía seguimos, somos amigos y nos mantenemos en contacto, Jeff Bagwell y yo. Ojalá podamos tener un día de hecho por la República Dominicana. Eso te iba a comentar, eso te iba a comentar, porque incluso, si no mal recuerdo, de las veces que recuerdo, creo que fue, creo que él es amigo de Samy Sosa también, que juegan, siempre jugaron en equipos diferentes. Pero creo que Samy Sosa lo invitó, no sé, era un asunto de golf o algo así. Pero creo que lo estuvo allá. Pero él viene mucho aquí, porque él y Moisés Taló son muy amigos. Ah, sí. ¿Tú coincidiste con Moisés en ese tiempo también? Sí, coincidí con Moisés. Moisés es el papá de la generación de... Moisés. Moisés le... Uno a Moisés Taló. Tremendo, tremendo. Después consideran ustedes en el escogido también. ¿Quién? Sí, sí. El Moisés fue el que me cambió de las estrellas para el escogido. Ok. ¿Por quién te cambian las estrellas? Bueno, ellos hicieron su cambio entre ellos. No, no, no. ¿Por quién? ¿Por quién? No, ¿por qué? ¿Por quién? Ah, no recuerdo. No recuerdo, no. No sé por quién me cambiaron. No sé, no sé. No recuerdo. Ok, ok. No, yo tampoco recuerdo. Tú sabes que yo no soy mucho de llevar esas cosas. Por ejemplo, quién de afear. No, yo nunca he sido... Mi enfoque era otra cosa. Porque la gente... Jugar, o sea, me cambiaron. Me cambiaron para el equipo a Minicuchi. Allá vamos a jugar. Eh, la gente me pregunta mucho. ¿Con qué equipo tú te sentiste mejor? Yo me sentí bien con todos. Porque era un equipo grande. No, pero... No, esa era una de las preguntas. Ok, ok, Julio. Yo entiendo que te sentiste bien con todo, pero... Tiene que haber un equipo, porque tiene que haber un... Aunque sea un mínimo de margen, para tú decirte no. Con todo me salió bien, pero... Bueno, sí. Con aquel me sentí mejor. Bueno, eso, Nicolás, por ejemplo, yo gané la cita mundial con Boston. Correcto, 2007. Tú no puedes... ¿Cómo tú reemplazas eso? Ningún equipo te puede dar. No, eso no tiene precio. Eso, ningún equipo te puede dar eso. Entonces, yo me sentí muy bien con Tampa. Con los Caldenales tuve un tiempo... Un año. Y me sentí muy bien también. Entonces, sí, en realidad, uno se siente con Boston. Yo me sentí excelentemente bien. Boston es una ciudad que tiene todos los detalles. El equipo de 1A, estábamos en el primer momento. Éramos el equipo del momento. Incluso, en el equipo de... Tú sabes que siempre los equipos, por ejemplo, los Chicago Bulls, estaban en su momento un tiempo. Los Dallas Cowboys, estaban en su momento. Y en ese momento era Boston. Sí, ciertamente. Porque a uno de los sitios era como una banda de rock. Llegaba una banda de rock. El estadio, todos los estadios estaban llenos. Los hoteles donde nosotros íbamos estaban todos llenos. Ahí abajo, en el lobby. Eso era como una banda de rock. Sí, increíble, increíble. Háblame a propósito, porque fíjate que pude sacar la infancia... Aunque... Perdón, se está cortando. Se cortó, se está cortando. No, está bien. Ya estamos aquí de nuevo. Te decía que definitivamente, por lo que no te voy a hablar, sé que en Boston fue que mejor se sentiste. Háblame de esa serie mundial, Julio. Es casi... Estaría de más preguntarte que cuál ha sido tu mejor momento en el béisbol. Creo yo que... Basado en eso. Sí, sí. Háblame de esa serie mundial, 2007. Definitivamente la serie mundial no tiene comparación. La adrenalina que tú sientes estar en el juego. La adrenalina que traen los periodistas. Los fanáticos. Todo el mundo queriendo ir al play. Y después ganar. Porque no solamente que tú vayas a la serie mundial. Entonces, cuando tú ganas... Vienen tantas recompensas buenas. ¿De mucha manera? Sí, de mucha manera. La gente te conoce más. Económicamente te tratan mejor. El equipo te trata de otra forma. Se comporta el equipo de otra forma. ¿Tú entiendes? Porque tú... A pesar de que tuviste tantos momentos buenos durante la temporada. Pero el año que viene... Recuérdate que el equipo campeón que vaya a jugar donde quiera que nosotros vayamos. Claro. ¿Tú entiendes? Es un año completo también de campeón. Un año, exactamente. Y entonces, el año que se toma para tú llegar a las grandes ligas. Es un momento que es reemplazable. Porque tú vas ganando donde quiera que tú vas, tú vas ganando. Nosotros estábamos en... Claro. En la serie de final. Perdiendo contra Cleveland. Uno a tres. Ellos tenían tres y nosotros tenemos uno. Uno ganado. Y venir para atrás y ganarles otros juegos a esa gente. Cuando ellos tenían a Calvona. Tenían a... Y no, pero era que nosotros teníamos el equipo. Oye, no había forma. Claro, claro. Mira, Julio, a propósito... A propósito de ese equipazo que ustedes tenían en esa serie mundial. Ustedes eran favoritos. Eran favoritos para ganar esa serie mundial. Y a la postre se dio tal favoritismo. Se dio tal como se había visto. Pero ustedes se confían tanto... Los dan favoritos perfectos. Pero ustedes van confiados. Ustedes saben que hay que luchar. Porque no es un... Son nueve contra nueve que están en el terreno. Sí, no, no. Nosotros estábamos confiados que nos íbamos a ganar. Pero sabía que iba a tallar. Porque nosotros tenemos siempre en mente que... Nosotros somos Grandes Ligas. Pero también nosotros vamos a jugar con un equipo que juega en la Liga también. Claro, claro. Te manda saludos el... Dice... Dime. El gordo de Alma Rosa, dice acá. Te manda saludos. El gordo de los míos. Ese del barrio. Ok, ok, ok. Entonces, Julio, tú dices otra mente... Háblame de... Cuando tú llegas... Tú desde... Háblame de tu estadía en San Luis. Sé que yo... Me gustó mucho San Luis. Por el equipo. Por ejemplo, los panes de los cardenales. No van a ver a los Yankees. Ellos no van a ver a los Mex. No, ellos van a ver a su equipo. En San Luis hay 35 mil personas todos los días. No importa quién juegue. Son más apasionados. Ellos... Esa incluso... A los jugadores del equipo contrario. Cuando hace una buena jugada, ellos lo aplauden. Saben mucho del gol. No, no. Pero aprecian. Ellos aprecian las buenas jugadas. Ellos no aplauden cuando dan un horror. Pongan o aplauden cuando anotan una carrera. No, bueno. Pero si tú haces una buena jugada, ellos te aplauden. ¿Tú entiendes? Ahora, ellos aplauden mucho a su equipo. Y les gusta mucho la pelota. En la ciudad, yo siempre me pregunté. ¿Cómo era eso? Porque en la ciudad tú no veas a nadie caminando. Como en Nueva York, que tuve mucha gente. En Los Ángeles tuve mucha gente caminando. Bueno, el play batallero. Pero en Los Cardenas de San Luis, tú no veías a nadie en la calle. Y cuando comenzaba el play, estaban ahí. Era una cosa increíble. Y también la tradición de ese equipo. Es uno de los mejores jugadores de la Grandes Ligas. El equipo de la Liga Nacional con más títulos mundiales. Claro. Tradición. La gente hablaba mucho de la serie de Boston y Nueva York. Pero la serie, Los Cardenales y Chicago, es terrible también. Esos rivales se llenan. Esos play chips se ponen full. Claro, claro, claro. La realidad es diferente. Con todo y que, por ejemplo, en Chicago, en el Wrigler Field, se jugaba muchas veces a la una de la tarde. A esa hora tú veías ese estadio lleno. Una de la tarde. Tú no te preguntas cómo que pasa. Porque aquí la gente va todos los días. A la gente le gusta eso. Entonces, la gente en Chicago no trabaja. A la una ellos están en su play. Y a mí me gustaba jugar en la tarde también. Me gustaba más que jugar en la noche. Sí, sí. Eso siempre se veía lleno, totalmente lleno ese estadio. Uno ve con ese sol en ese verano. En su buena. Y ese estadio full, full, full. Increíble. Mira, a propósito de San Luis. Se dice que la fanaticada que más conoce de béisbol es esa. Según rumores. Conocen mucho de béisbol. Y conocen mucho a su jugador. Y los tratan súper bien. Donde quiera que tú veas esa gente. Están locos jugadores. También en Boston. Los fanáticos son locos con su pelotero ahí en Boston. Son un poquito más intensos en Boston, sí. La fanaticada. Pero la fanaticada de los cardenales es excelente. Excelente. Son más pasivos. Son más cuidadosos con los términos que usan. Para abucharlos a los jugadores. Es como que es algo normal de todos lados. Pero son más delicados en esa parte. Qué bueno, qué bueno. Mira, regresando un poquito a Boston. Háblanos. Ahí te encontraste con Ramírez. Ramírez. Manny Ramírez. David Ortiz. Julián Tabar estaba con ustedes ese año. Sí, él estaba con nosotros ese año. Julián Tabar. Había un grupo de dominicanos ahí. Habíamos muchos dominicanos. Willimo Peña estaba allá. Sí, sí. Teníamos un grupo de dominicanos muy bueno. Y nos llevábamos muy bien. Oye, nos llevábamos excelentemente bien. Salíamos mucho. Manny no salía. Pero a veces salía con caras. A veces. David no llevó. Siempre nos hemos llevado súper bien. Willimo Peña, que era... Sí, sí. Un caballete. Sí, 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 sí. Creo que... Si no sé... Digo, no sé si ya él está jugando todo Japón a Japón. O ya dejó el baseball. No sé. ¿Qué está Willimo? Pero dime una cosa. ¿Ya se le tiró? Sí, yo pienso que yo creo que sí. Ok, ok, ok. Julio, háblanos de esa popularidad que tiene el Big Papi. Digo, en ese tiempo... Bueno, ya la tenía, como quiera. Pero háblanos de esa ciudad de Boston. Con David Tortillo, un hombre tan querido. Bueno, tú sabes lo que pasa. Que David, no solamente lo que hay en el terreno. porque da todos esos batallos que él diría. En todos esos momentos clave, para un mismo equipo, no es fácil. A David ha hecho un oportuno ser todo el equipo. Y no solamente los batallos, sino como líder. Como líder de los equipos, líder de la fanaticada. David es un tipo súper carismático. Muy detallista. Siempre David tiene algo positivo de aportar a tu compañero y a la fanaticada. A pesar de eso, hermano, tú tienes que entender que David salió mucho y ha dedicado mucho su tiempo a hacer buena labor. Sí, sí. Y eso ha valido más que los batallos que él ha echado. Eso lo ha agradecido enormemente. Entonces, eso lo catapultó a él a otro nivel. ¿Tú entiendes? Porque muchos jugadores, por ejemplo, Manny Ramírez dio muchísimo palo en Boston. Reggie Jackson ha dado muchísimo palo en Nueva York. Muchísimo. Hay muchos jugadores que han dado muchísimo más que David. Pero ese tiempo que David invirtió en eso, en todos esos niños, en todos esos hospitales, eso lo llevó a otro nivel. Y esa ha sido la diferencia entre él y los otros jugadores. Por ejemplo, ¿tú sabes los jóvenes, los niños que David ha operado aquí? Que no había forma. Que no había forma de operarlo o que se salven. ¿Tú entiendes, hermano? Entonces, eso es algo que... Oye, cuando se le muere un hijo a uno, cuando se te muere tu papá, tú eres huélfano. Cuando se te muere tu mamá, tú eres huélfano. Pero cuando se te muere un hijo, no le han puesto nombre. No, eso es algo fuerte. Entonces, un papá que tenga... O no tenga posibilidad de que 20 mil, 30 mil dólares para hacer una operación y una persona que tú no conoces, dedique ese tiempo para salvar a tu hijo, eso no se paga con dinero. No, no, no. No, no hay forma, no hay forma. No, no, eso no se paga con dinero. Entonces, ese prietico se ha robado a Boston en el corazón de muchos estadounidenses. Eso es así, eso es así. Julio, háblanos... Tú tienes un hermano que también jugó Grandes Ligas, ¿no? Rudy Lugo. Rudy Lugo y yo estamos... Yo lo recuerdo con Tampa. Correctamente, sí. Él se inició con Tampa, ¿verdad? Él lo draftee a él... Tiene una historia diferente a la mía. Porque él sí se vio en los Estados Unidos. Porque él se fue pequeño. A mi hermano lo draftearon los Milwaukee. Lo drafteó Milwaukee. En la ronda 3. Mi hermano era caballo. ¡Wow! Sí, sí, lo draftearon los Milwaukee. Entonces, los Milwaukee lo cambió a los Astros. Mira, de él sí recuerdo que los Astros lo cambiaron por un Grandes Ligas. Él estaba en clase A y ya lo cambiaron por Darren Wall. Un zurdo que tenía a los Astros. Sí, yo sé, yo sé cuál es. Y después a mí me cambiaron por Tampa y ya lo cambiaron por Tampa también. ¿Ustedes no coincidieron en eso? Él no estuvo en Grandes Ligas, no. No, no, pero ni en Ligas Menores. No, no, ya yo estaba en Grandes Ligas. Cuando él lo cambiaron para los Astros... Sí, porque él llegó último que tú. Sí, ya yo estaba en la Grandes Ligas, sí. Yo le llevo a mi hermano cinco años de edad. Y él subió con Tampa y jugó sumamente bien. Este año que subió fue uno de los mejores relevitas de las Grandes Ligas. Sí, sí. Muy bueno. Fue uno de los mejores relevitas de las Grandes Ligas y después a mí me cambiaron me cambiaron los doyes y él se quedó ahí en Tampa. Pero él jugó cuatro años en la Grandes Ligas también. Que dicho sea de paso, yo digo, no conozco las razones. Bueno, quizás lo tendríamos un día de estos por acá. Vamos a ver, coordinar eso. Pero no conozco las razones porque yo entiendo que él podía seguir en el béisbol. No sé. No sé lo que pasó. Pero ya ese es otro tema. Yo también. Yo también pienso que él... No, pero tuvo problemas con el codo y no se pudo recuperar. Lo operaron dos veces. Y él se desencantó y se retiró. Ok. O sea, porque es lo que te digo. Yo sé que él material tenía para seguir en Grandes Ligas porque imagínate, tuvo unos años muy interesantes. Muy, muy, muy buenos. Sí, sí. Dime una cosa. Dime una cosa, Julio. Háblanos de tus mejores... Yo sé que son muchos porque es difícil. La pregunta quizás no es tan cómoda. Pero háblanos de tus cinco mejores amigos en la Grandes Ligas. ¿De mis cinco mejores amigos? Ajá. Bueno. ¿De la Grandes Ligas o de la pelota entera? No, no. No, primero de la Grandes Ligas. Después vamos al Lidón. Yo nunca he estado... ¿Cuánto tiempo la Lidón? Bueno, Octavio Dostel... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Aló. ¿Octavio Dostel me decía? Ok, bueno. Octavio Dostel. Moise Alou. Sammy Sosa. Odaly Pérez. ¿Hello? Sí, sí, te escucho. Estoy aquí, estoy aquí. Francisco Cordero. De verdad, yo tengo mucho que te puedo contar. Cristian Humán, es muy buenos amigos. Ok, ok. De Vaní. Sí, David. O Daly Pérez y yo somos muy buenos amigos también. ¿Con cuáles tú al día de hoy, porque muchas veces tú sabes que como es normal en la vida, hay personas que tú mantienes una mayor comunicación que con otros, eso es algo totalmente normal. No, yo mantengo una relación estrecha, estrecha con Octavio Dostel. No, no te escuché, no te escuché. Ok, parece que se está cortando ahora. No, 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 no. Bueno, ese es el grupo con Aramis Ramírez, nosotros también. Es un grupito que nosotros nos mantenemos siempre en contacto. Pero te puedo decir, la generación, mi generación de peloteros, nosotros nos llevamos excelentemente bien. Nosotros a veces teníamos un grupo de 10 jugadores estrella en un sitio. y nos invitábamos, salíamos juntos jugábamos a la playa, teníamos un equipo de sobol pero Octavio Octavio Dottel y yo andábamos en un barrio papá nosotros éramos inseparables, nosotros siempre andábamos juntos jugábamos juntos ¿Ustedes coincidieron en otro equipo, por casualidad? porque es muy fácil solamente en Houston solamente en Houston pero nos mantenemos en contacto eso bastó para eso bastó para fortalecer esa relación de amistad ¿Perdón? ¿Me escucha? ¿Me escucha Julio? Dime ahora ¿Digo que eso bastó para fortalecer esa relación de amistad de ustedes? No, es que somos amigos nos fuimos amigos cuando él llegó a Houston yo tenía ya yo tenía tiempo en Los Astros en el entrenamiento de Grandes Ligas yo le dije ven a vivir conmigo en el apartamento rentamos un apartamento juntos él y yo vivíamos juntos entonces ya le hicimos una conexión yo iba a comer en su casa él venía a la mía su mamá como la mamá mía yo le digo a la mamá de la novia mía la doña Lalita esa es mi novia esa es mi novia y él viene él se queda en mi casa cuando va hablando y tenemos una relación buena su esposa somos amigos sus hijos son amigos míos tenemos una relación siempre qué bueno qué bueno mira Julio en él dice que es de la capital es de un campo ah y por qué sí él dice que no tú sabes que los campesinos a veces quieren echar vainas ah ok 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 yo entiendo yo entiendo no en el buen sentido de la palabra yo sé que es una cosa de 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 qué sé yo de algo de diversión es relajándose claro que sí claro que sí no ok un excelente persona excelente hombre buen ser no no extraordinario extraordinario un tifaz una tremenda persona mira Julio tú saliste de Boston en el 2008 pero brevemente o sea fuiste luego retornaste en 2009 no no yo salí de Boston en el 2009 no y lo que pasa es que me lesioné yo me me lastimé me lastimé se me partió el cuadrice de la pierna izquierda y me perdí el cuadrice del 2008 ok 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 o sea no fue que te cambiaron o sea si tú sino que tú estuviste en recuperación luego retornaste en el 2009 si yo me lesioné en el 2008 entonces me partí el cuadrice de la pierna izquierda y parece quise regresar antes de que estaba en forma y me lastimé la rodilla izquierda también me partí el menisco de la rodilla entonces ahí me compliqué tuve tiempo recuperando la rodilla ok 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 no te habías recuperado bien y trataste ok tratando de retornar háblame de tu paso por Atlanta ¿cómo fue el trato ya? mira yo Atlanta me firma cuando a mí yo jugué Boston después jugué en los Cardenales y mi último año jugué en Atlanta pero yo ya no estaba bien porque me dolía me estaba doliendo mucho la rodilla mira me gustó mucho el equipo te puedo decir que me gustó mucho el equipo es un equipo también muy bueno para jugar la fanática es muy buena pero a mí ese año ese año me operé la rodilla me operé de verdad porque cuando yo estuve en Boston hice una rehabilitación pero tenía que operarme yo porque no quería operarme pero yo quise prolongar un poco la más mi mi estadía en la Garandriga pero me lastimé ahí me tuve que operar y me filmó Atlanta en el 2011 pero no me no me pude recuperar no podía no podía correr yo y después ahí Atlanta me dejó libre y ya yo de ahí dije no ya me voy entonces vine yo jugué aquí en Dominicana dos años ok 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 y si porque tú tuviste anillo con con el escogido allá a propósito de Dominicana dos tengo wow ¿cuántos anillos tú tienes en general? en el béisbol en sentido general ¿cuántos anillos? gané en AAA gané en Grandes Ligas gané en Lidón y gané la Cielo del Caribe o sea tú tienes como cinco anillos cinco anillos tengo cuatro bueno cinco el triple A cuenta cinco exacto son cinco en total gané dos en la Lidón una de la Grandes Ligas y una de la Cielo del Caribe pero aquí en la Liga en la en el escogido nos dieron anillos pero el segundo año no nos dieron anillos no sé por qué pero merece o sea merece la mención porque lo ganaron cuenta claro cuenta no nos lo pueden quitar ¿verdad? no claro que no eso nadie lo quita eso nadie lo quita no mira me preguntaste algo al margen al margen de todo Moisés ¿por qué Moisés se retira de la gerencia del escogido si lo estaba haciendo también? o sea ¿a qué tú piensas? bueno yo no él quería estar un tiempo más con su familia qué sé yo él entonces él se ha dedicado se ha congregado a la iglesia y quería retirarse del béisbol un tiempo porque él es también él trabaja con los 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 padres de San Diego ok y creo que eso le estaba tomando mucho tiempo entre los dos entre los dos trabajos porque Moisés es un tipo extremadamente responsable disciplinado con sus cosas sí entonces él le gusta hacer las cosas bien y se nota porque las cosas le salen bien y creo que por eso pero de que lo hizo bien lo hizo bien excelente Moisés es un tipo uno a hermano Moisés es otra cosa Moisés es otra cosa ok 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 háblame entonces dime algo Julio en Lidón porque te preguntaba ahorita en Grandes Ligas pero en Lidón cuáles fueron los mejores amigos que tú has creado o quizás puede ser parte de ellos pero no sea tú que me lo digas porque la pregunta es para ti dime otra vez no te escuché disculpa en Lidón cuáles son los mejores amigos tuyos o sea los cinco mejores amigos bueno mira cuando yo estuve en La Estrella yo era yo particularmente yo era nuevo por ejemplo yo vivía yo vivía en los Estados Unidos pero cuando vine a La Estrella hice muy buena muy buena química por ejemplo yo te puedo decir que Héctor Roa era uno de mis mejores amigos de La Estrella ahí vivían dos Manny Alexander que era el señor director titular de La Estrella cuando yo era cuando yo estuve ahí que era novato o sea Félix José Abraham Núñez que hubo un un oficio que tuvo y hicimos una buena química hubo mucho tiempo hubo mucho tiempo dos muchachos que estaban allá que eran los hermanos Manzanillo que José José ok sí sí entonces me llevé muy bien con ellos entonces cuando vine al escogido entonces ahí me junté con Fernando Tati que es sin duda uno de mis mejores amigos de de ese tiempo y ahora para siempre lo mantenemos siempre en contacto Pedro López que en fin le sirve todo que también ha jugado cierto sabe Wilton Castillo y de ahí un grupo de amigos por ejemplo yo me hizo muy buen amigo de los dueños del escogido Don Luis Manuel Bonetti y José Miguel pero más de Don Luis Manuel y te digo la gente yo no me puedo quejar la gente me trata muy bien yo en particular respeto para que me respeten yo no me paso de la línea entonces por eso quizás me llevo bien con la gente yo cuando te tengo que decir algo te lo digo yo no estoy dando con rodeo por detrás de ti no no yo te digo lo que te tengo que decir sin faltar de respeto no si tú me lo faltaste también te lo dejo saber entonces por eso me llevo muy bien pero hay veces que se te escapan nombres que son buenos amigos que no te recuerden pero en realidad yo me llevo muy bien con la gente en mi en mi carrera me llevo muy bien que bueno que bueno dime ¿cuál fue el pitcher que tú mejor le bateaste en las grandes ligas y cuál fue ese que también te dominó porque también una cosa y la otra bueno yo no me recuerdo lo que me domina yo me recuerdo si ya bueno por ejemplo de los de los pitchers estelares te puedo decir que yo le bateaba bien a los pitchers estelares porque ¿por qué? no sé pero a Curt Schilling yo le bateaba muy bien tengo una listica ahí porque a mí no me fue tan mal ¿no? no pero yo le bateaba a Curt Schilling en particular yo le bateaba muy bien le bateaba muy bien a Wakefield que te llamaba el nudillo ese sí, sí el mismo de Boston también sí, exacto de Boston yo le bateaba muy bien a Boston en particular tienen uno ah mira Roy Holiday que murió yo le bateaba bien también ¿entiendes? entonces esos pitchers en particular cuando tú le bateas la gente los recuerda porque son son más reconocidos pero hay otros muchachos que tú le bateas que tú tampoco no pones tanta tanta atención no hay que quizá quizá fue un momento determinado que no duraron tanto tiempo en el baseball que no sonaron mucho y quizá es lógico que quizá no te acuerdas el nombre no y como te digo yo no he sido que que le doy seguimiento todas esas cosas para mí yo te ungí hoy y tú vienes picha mañana te bateo y yo no sé si yo te batea bien porque un día quizá yo no me sienta bien claro pero al otro día al otro día tú no te sientas te sientas bien y le das un hit entonces por eso es que yo no llegaba yo no llevaba esa estadística para mí era más importante cómo yo me sentía en ese momento mi físico cómo me sentía de ánimo y por eso me sentía así Julio déjame llamarte para atrás porque ya va a cortar esto pero te llamo seguido Julio continúa ok Julio nos preguntan por acá pregunta nuestro querido hermano Henry Mata que si tú estás jugando si estás practicando algún deporte cuéntanos yo 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 juego subor yo me voy con los tigres aquí si nosotros tenemos un equipito que nosotros nos vamos a jugar a veces vamos a los pueblos y y me me dijo tengo un hijo que juega también entonces lo estoy entrenando a él y tengo un hijo que juega que gol y y lo entreno lo entreno yo entonces me paso el tiempo entre jugando jugando mi subor y yendo a mis hijos a jugar ok 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 te escuchamos que el subor era tan divertido porque yo la saco todos los días si si no se disfruta mucho en el subor se disfruta mucho de verdad se disfruta mucho un día coincidimos digo ese día tú no jugaste hace digo hace día de eso un día que estábamos el equipo del colegio de abogados fuimos un día a jugar con los diputados la liga de la farándula pero tuviste ya pero ese día no fuiste a jugar fuiste a visitar nada más pero hace un rato eso hace hace como 10 años quizá más si si yo recuerdo yo me recuerdo si si bueno preguntan por aquí pero es algo que ya tú había contestado que como cuál es tu satisfacción en Boston pero Nicolás eso tú lo vas a ver en el video cuando lo suba mañana porque ya Julio contestó esa pregunta pero no sé si tú quieres agregar algo más a Julio esa parte bueno lo que si te puedo decir que que Boston me dio un excelente trato hermano esa gente yo me siento muy agradecido por la fanática incluso yo en Boston hice muy buenos amigos muy buenos amigos y mantengo mi relación con mis buenos amigos que bueno que bueno lo único que yo tenía tengo unos amigos que vivían en Boston que cuando estuve en Boston casi no no pude compartir con ellos porque como que no nos conectamos en ese momento tú entiendes y mira que él el hermano que su hermano jugaba de la liga se llamaba la Julie pero su hermano José que es dueño de ellos son dueños de unos de unos talleres de mecánica ahí en Boston no pudimos no 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 la conexión allá y pero ahora gracias a Dios nos conectamos como que a mí me hubiese gustado compartir más con ellos con Daya porque yo en realidad no 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 visité mucho entonces pero sí sí hice muy buena amistad en Boston y con el equipo ok ok mira mira a qué bueno que ahora tú me dices que tratamos ese tema cuando ganan la serie mundial ustedes o sea tal como tú dices eh donde quiera que ustedes iban lo trataban como estrella de rock cuando eso pasa hay muchas invitaciones para querer compartir con ustedes eh cómo se maneja ese tema porque entonces viene el tema este de que todo el mundo quiere que ustedes estén en donde pero ustedes no pueden porque tienen que jugar sí sí cómo se maneja eso tú sabes que yo soy una persona muy cómo te diría eh yo voy donde yo me siento bien por ejemplo gracias a Dios yo la sociedad me ha aceptado muy bien a todos los niveles por ejemplo yo tengo muchas invitaciones de muchos políticos de muchos empresarios de mucha gente de pocos recursos pero yo voy donde yo me siento bien a mí no me importa si tú eres fulano o si tú tienes dinero o no tengo dinero por ejemplo gracias a Dios también te puedo decir eh el periodismo me me tiene a mí en una categoría sí te ha distinguido te ha distinguido ciertamente de forma algunos siempre tú sabes tienen su le tiran su cosita pero eso es normal eso es si tú no eres una estrella no te van a decir nada porque tú no tú eres un muerto ¿quién te va a entrevistar? ¿quién te va a atacar? porque si tú le tiras un muerto tú no suenas pero cuando tú le tiras a Julio Lugo el señor de todo de Grande Liga entonces tú alguien te va a escuchar claro lo que pasa hay que entender que hay diferente personalidad y hay gente que entiende que así es que es quieren buscar un sonido o como ellos quieran llamarle pero hay de todo en la viña del señor dice un refrán sí entonces yo yo me manejo trato de si siento que una persona por ejemplo tú me llamas sí voy con él lo hago a mí me gusta ayudar a la persona para darle un empujoncito tú entiendes y te lo agradezco tú no sabes de qué manera sí eso esa es mi forma yo me he manejado yo tengo mis mismos porque te dije yo tengo mis mismos amigos de cuando yo era pequeño y me manejo así y me funciona y y gracias a Dios la cosa va marchando bien por ahí por esa parte qué bueno pero no tienes que coger y dejar coger y dejar porque tú no te puedes salir de tu de tu línea tú tienes que recordarte que tú eres un jugador de grandes lignas por ejemplo yo a mí no me gusta ligarme mucho yo no me ligo con todo el mundo es mi forma me mantengo es mi línea no hay más como está la sociedad hoy en día también Julio tú tienes que darles un buen ejemplo a tus hijos porque cómo tú vas a decirle a tus hijos mira no hagas esto y después te vas a decir pero papi pero qué es lo que tú me estás hablando tú estás haciendo eso entonces yo me manejo tengo muchas invitaciones voy donde fulano pero trato de manejar la situación eso me acuerda eso que tú estás diciendo Julio me acuerda que como tú dices donde tú te sientas cómodo con lo que tú te identificas ahí tú estás hace unas dos semanas hicimos nosotros un video hablando de una situación que se dio con Michael Jordan que rechazó 100 millones de dólares por dos horas de trabajo de un anuncio y cualquiera de nosotros pudiese decir pero ven acá es una locura cómo tú vas a rechazar 100 millones de dólares por dos horas de trabajo eso a nadie le cabe en la cabeza la explicación que él dio es que él no se sentía identificado con eso que le querían anunciar es su nombre tú sabes exacto entonces es un asunto a él no lo mueve el dinero ya no si no que y eso a veces el dinero no es tan importante hermano el dinero que no te da tranquilidad no es bueno no de ninguna manera jamás 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 eso es así Julio dime cuáles son a tu opinión a tu juicio los tres mejores jugadores dominicanos de béisbol de todos los tiempos no solamente de ahora de todos los tiempos los tres wow está complicado no me la pusiste difícil porque nos tres ok te lo voy a te lo voy a poner más fácil llévalo a cinco dame dame opciones no esa es la idea bueno que sea tú que decida bueno no no fíjate bueno ok vamos a hacer lo siguiente no yo te voy a a ponerte lo más fácil ok dale como dice Darillanki los números hablan por sí solos verdad en primer lugar está Álvar Pujol ok el jefe de la triple de la triple corona Álex Rodríguez y Sammy Sosa ok pero está difícil porque hay mucha gente que se queda pero como solamente te pedí tres no pero tú me dijiste los tres mejores y los pero por eso te digo yo sé yo sé que la situación está difícil porque no te pedí cinco ni diez no Álvar Pujol por ejemplo Álvar Pujol es el campeón de la triple corona en los últimos diez años en jorron líder en bate y líder en carrera empujada Álex Rodríguez tienen setecientos jorrones Sammy Sosa dio sesenta jorrones tres temporadas corridas y bateó tres treinta no era de que Sammy era un tipo que bateaba dos veinte exacto y empujó Sammy Sosa entonces pero si tú me preguntas yo te voy a decir ¿quiénes son los mejores? yo, yo, Julio Lugo yo voy a decir otro claro, claro, claro pero no es la realidad ¿entiendes? entonces esos son los mejores ahora tú tienes Manny Ramírez David Ortiz Adrián Beltré ¿tú entiendes? es un tipo ok Toma Echad Pedro Martínez dime ahora que para allá ahora sí tú vas a ir un poquito más cómodo de todos los tiempos confórmame tu equipo favorito de todos los tiempos o sea tú vas a mezclar de antes de ahora incluyendo bateador designado si quieres si quieres puedes incluir un relevista y puedes incluir tres pitchers si tú quieres wow tu equipo favorito bueno tres abridores Juan Marichal Pedro Martínez José Rijo ok ¿tú relevista? ¿relevista? dos 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 Francisco Cordero dame tres Francisco Cordero dale José Mesa y Octavio Dottel ok ahora ya confórmame tu tu cuadro Peter metí a Dottel ahí porque pana mío tú viste a vaina ah pana tuyo no no pero Dottel tiene buenos números no 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 es así yo sé por nada entonces entonces Cachel Tony Peña tercera base de Amber Trey el señor de todos tiene que ser Julio Lugo obligado segundo José Reyes José Álvaro Pujol Sammy Sosa en el right field Manny en el left no vamos sí Manny en el left no 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 tú puedes escogerlo no importa los jardineros no tienen que estar en su posición tres jardineros no importa y Jorge Vell Jorge Vell ah bueno sí Jorge Vell y ponemos a a David y a Bateo al designado ok ok es que hay muchas generaciones generaciones nuevas por ejemplo tú pudieras decir ah pero y Juan Soto sí pero Juan Soto tiene un año en la grande liga claro es muy reciente muy reciente para igual que Manny Machado tú pudieras decir no puedo poner a Manny Manny Machado por encima de de Adi Amel 3 porque no porque falta mucho no imposible pero es así hermano es así le falta una trayectoria pero no está tan fácil porque nosotros tenemos muchos jugadores buenos hermano eso es así José Constanza te te manda saludos José Constanza el pelotero sí sí mañana va a estar con nosotros acá hermano mío él y yo estuvimos en Atlanta juntos sí eso te iba a decir que tú mañana cuando tú lo entrevistas pregúntale no no conéctate con nosotros aquí mañana ya tú sabes a qué hora no todos los días a las 7 un live todos los días a las 7 tenemos un live mañana tú le pregunta la historia de lo que yo le dije lo que yo hice con él ok ok dicho sea de paso Constanza es una pregunta que desde ya hoy te digo por qué te retiraste tan joven o sea bueno pero eso no es que me lo vaya a contar ahora sino para que tú José Constanza ya sepa que mañana nos va a hablar de eso porque yo entiendo que José Constanza se te retiró muy joven pero demasiado joven pero nada déjame decirte una historia con José Constanza que él te la va porque para allá dejarte tranquilo no 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 cuéntamela que él cuente su versión cuéntame tú la tuya olvídate de lo de eso de mañana mira cuando a mí me firma Atlanta él estaba en la liga menor en triple A a mí me mandaron triple A a ver si yo estaba lastimado en el campo de entrenamiento terminé me reporte me llevaron terminé mi asignación en en el campo de entrenamiento ya la liga había comenzado me subieron a triple A a tomar un no turno y cuando yo llegué yo vi a este jugador tan excitante por un tipo excitante yo no vi a Luis Polonia en su momento no nunca lo vi jugando lo veía jugando en televisión pero no que otra cosa cuando tuve un jugador todos los días jugando que cuando tuve a una persona por televisión son dos cosas totalmente claro claro eso es así cuando tu lo ves que no hace entonces yo le dije ven acá y tú tienes ruta de la grande liga y él me dijo no yo eso me sorprendió tipo que batea bien tiraba bien corría muy bien y yo le dije yo te voy ven para que tú veas como que trabajan los grandes liga entonces yo llegaba a las dos de la tarde y hacía mi pesa bateaba corría y él me decía pero y así es le yo venga conmigo todos los días quince días para que usted vea se quedó conmigo ahí todos los días me dice no pero esto es increíble le digo si usted quiere ser grande liga póngase ese programa para que usted vea me subieron para grande liga y al otro como a la semana y media lo subieron a él también cuando llegó grande liga yo estaba ahí como yo no estaba jugando mucho él se sentaba ahí al lado de mí siempre y se sentaba ahí yo hablaba con él y lo invitamos fuimos con él lo mandaba a cenar y el manager de nosotros que era Freddy Pérez un cubano se me acerque y me dice Julio ¿y tú conoces a Constanza? le digo yo sí lo conocí ¿y por qué él se te acerca tanto? y yo no que nos hicimos amigos allá él mismo se vio la conexión que nosotros tuvimos en la AAA el manager y así ese tipo estaba y no y tuvo un momento en Atlanta que que era el pelotero del momento él yo creo que después se lastimó sí, sí, sí por eso digo que era Freddy González Freddy González que se llama es verdad tú tienes razón Freddy González un cubano ok, ok, ok ese muchacho incluso también nosotros lo cogimos a Constanza con el escogido cuando yo estuve ahí sí, sí que después no sé cómo fue que el escogido creo que fue para las águilas o para los toros bueno yo no, nosotros lo cogimos en el trap de jugadores fue ah, no él no jugó con ustedes no, no, no nosotros lo cogimos en el trap de jugadores y él vino a reforzar y fue a la serie del Caribe con nosotros más bien no recuerdo que él me recuerde él José José ok, ok, ok no, no sí, sí mañana lo vamos a tener aquí en vivo con nosotros con nosotros vamos a tenerlo Julio ¿con qué se divierte Julio Lugo? aparte del software que ya nos dijiste bueno que dicho sea de paso dicho sea de paso hace unos días vi un video cuando precisamente comenzaba este asunto que se hizo viral vi un video donde tú le recomendabas a los amigos se quedaran en casa pero ¿pero en qué casa? me refiero que ahí cualquiera se quede en esa casa que tú estabas mostrando ahí es una casita humilde no, pero yo sé el video dice Constanza que sí que sí refiriéndose a que fue a la serie del Caribe me decía Julio tú tú sabes que yo yo en mi en mi tiempo en mi tiempo que era más joven salía mucho me divertí disfruté mucho de por ejemplo las ciudades que yo fui a la Grande Liga disfruté muchos lugares muchos lugares muchos restaurantes yo por ejemplo yo en particularmente en todas las ciudades que iba me gustaba ir al mejor restaurant de todas las ciudades que yo iba a jugar me escucha se cortó ahí te escuchamos te escuchamos mira dice Artí ahí precisamente en particular dice Artí que ese abusador en una piscina o sea refiriéndose al video que te hablé dice Constanza te quiero y yo también lo quiero me decía aunque no te vea no importa por 50 años yo te sigo queriendo hasta que me mueres mañana lo vas a ver aquí mañana lo vas a ver acá entonces nos contaba Julio que yo en particular disfruté mucho las Grandes Ligas por ejemplo yo a mí me gustaba ir ¿cuál es el mejor restaurant de Nueva York? yo iba al mejor restaurant de Nueva York no solamente porque era el mejor pero a mí me gustaba ver por qué era el mejor la mejor carne la mejor pasta porque hay cosas que cuando uno puede hacerla porque no es lo mismo un jugador que tenga Grandes Ligas generando una cierta cantidad de dinero entonces tú tienes que limitarte a algunas cosas entonces yo por ejemplo ahora mismo en esta etapa de mi vida ¿qué me hace disfrutar? yo salgo yo bajo ahora mismo la pandemia con mis hijos a la piscina me voy a la casita a la playa que tenemos me voy con mi esposa de viaje los otros días estamos en Boston vamos tú entiendes que son etapas diferentes ahora yo disfruto la vida de otra forma cuando tú claro porque las prioridades son diferentes correctamente entonces ¿qué me gusta disfrutar? por ejemplo la gente dice que vete a jugar golf que es un deporte para rico pero que eso no me hace sentir bien a mí lo mismo que estamos hablando ahorita tú te me gusta jugar mi softball me gusta me voy con los tígeres me voy con una cerveza eso me gusta y eso me hace sentir bien tú entiendes yo no puedo estar en un sitio que no me haga sentir bien por ejemplo yo voy a cualquier cualquier sitio no tengo yo no tengo también como te digo una cosa te digo una otra yo me cuido por supuesto hay que ser porque tengo que cuidarme porque yo soy más importante que nadie pero tengo que cuidarme por ejemplo yo tengo un equipo de dime no no digo que máxime máxime como hablábamos en principio como está la sociedad hoy en día porque tú no puedes salir a la calle ahora igual que cuando salí hace 20 años no es imposible pero si eso me siento bien por ejemplo un equipo varios equipos que juego juego un equipo que se llama los ricochitos un equipo de sobol de un amigo mío que ahí somos un grupito que esa gente ellos me llevan a acostarme a acostarme no vamos a acostarte es el grupo entero que yo no ando solo juego de un equipo de Villajuana que era el general Castro Castillo ya tú sabes que son 30 militares que andan con uno arriba abajo entonces me cuido trato de no ir a a sitios que me sientan incómodo entonces esa es la teoría eso me hace disfrutar y si quiero un día irme para Barahona voy que soy de Barahona si quiero irme un día a a Constanza mi querida eso me hace disfrutar me disfruto con mi familia en eso la paso de ahora en adelante si eso eso y me siento bien que bueno que bueno mira Julio tiene por casualidad aspiraciones de estar en el béisbol que se yo de coach de cualquier área o tú háblame un poquito de eso mira yo a mí me inclino más por la por la parte gerencial por un gerente general pero me he dado cuenta que me gusta estar en el terreno por ejemplo yo platicando con mi hijo me gusta darle rolling y yo sé que yo pudiera ser un buen manager siempre soy un buen entrega sé cómo ganar sé que tú tú necesitas para ser un buen equipo entonces en estos momentos ya quisiera unirme otra vez a un equipo a una a una gerencia o un manager de algún equipo porque la gente está equivocado no es que tú no tienes experiencia para manillar tú no necesitas experiencia para manillar quién dijo quién te dijo a ti que tú necesitas experiencia para manillar la experiencia la tienen que tener los jugadores es que tú no vas a batear bret boom bret boom no es manager no era manager nunca fue manager y en su casa y ha hecho un buen papel entonces porque porque nosotros los dominicanos no podemos manager sin experiencia quién te dijo a ti que tú necesitas experiencia tú lo que te necesitas es un buen equipo para ganar yo recuerdo algo que me dijo Mani Acta una vez cuando Mani Acta era manager de los Guasica Nation y yo lo veía que lo iban atacando que a Mani no gana pero señores y Mani batea Mani Acta batea Mani Acta no ha sacado 60 pelotas ni empujó 200 carreras para poder ganar es lo que va a ser un buen line para ver si esos muchachos van a ganar pero pero él me dijo algo muy lógico ah ustedes quieren que yo gane si denme en ese equipo ven que ustedes tienen en Boston para que ustedes vean si yo no voy a ganar no pero es que si tienen los mejores jugadores claro es que si tienen los mejores jugadores tienen los mejores jugadores no hay forma tú puedes ser el mejor manager del mundo y no gana si no que le pregunten a Dusty Baker que no ha ganado nunca en una serie mundial ¿quién más experiencia que ese Matatán? tú entiendes eso es eso es un buen ejemplo de lo que pasa si tú no tienes un buen equipo no gana no hay forma tú puedes ser el mejor manager del mundo y si tú no tienes un buen equipo no gana punto no 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 hay forma no hay forma Julio no queremos abusar de tu tiempo pero tengo que preguntarte esto tú solamente nunca jugaste béisbol en otro lugar que no fuera acá en Estados Unidos o sea no jugaste en México ni digo aparte de República Dominicana me refiero no 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 yo no yo después que fui a la Grande Liga no no fui tuve oferta para México y pero no no me quise y ya en ese momento yo dije no ya no me ya no me quería no me quería no quería irme para allá pero no nunca jugué ¿no? y me hubiese gustado ir a México para vivir una experiencia pero no no nunca fui ok ok dime una cosa en el béisbol porque no te voy a preguntar que ya para ir finalizando hablando de tu segundo mejor momento porque obviamente es ilógico pensar que tú puedes vivir otro momento más divertido que el mundial bueno me gustó Tampa me gustó muchísimo yo me divertí mucho en Tampa me divertí muchísimo en Tampa la pasé un buen momento ¿me escucha? ¿aló? sí estoy acá estamos acá ¿me escuchas ahora? sí, sí, sí mira 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 Felipe el abogado ese de los míos ese personal hey ese juega mucha gente buena se conecta claro claro sí, sí van a darle saludos ahí sí a los abogados el equipo del colegio de abogados también ellos tienen un equipo de sobor no sé digo eso tú lo sabes ¿y Felipe juega? no, no no, no ese no juega pero hay un tal hay un digo yo creo que ya no juega un tal Eduardo Terrero no ese es mi hermano ese sí es malo ¿verdad? malo no ¿cómo? dime otra vez que no te escuché espérate dime otra vez Eduardo Terrero no, no yo te decía que Eduardo Terrero mi hermano yo por estar jodiendo él es de los buenos es verdad no oye Eduardo Terrero ha sido guabateador toda la vida no se le podía pichar a ese hombre no, no ese tipo es un pichador de toda la vida toda la vida oye Eduardo Terrero y yo nos conocemos desde que tenemos cinco años yo sé yo sé él estaba allá el día que estábamos del equipo de los abogados que estábamos en la familia oye oye Eduardo fue que me llevó a jugar a sobol con el primer fue con el equipo de Eduardo que le llevamos los charcheros no, pero yo terminé yo comencé a jugar fue ahora en el 2016 que ni sabía batear porque la pelota y el sobol es diferente la reacción de la pelota claro no, no, no es que no es lo mismo no es lo mismo si no yo vi a propósito que tú dices eso y que hablaste del pujol hace un ratito vi una muchacha ponchando a los pujols en sobol no, pero es una asesina esa poncha a todo el mundo no, esa tipa es una asesina esa tipa poncha a todo el mundazo esa tipa tira durísimo pues Julio mándame decir saludos a estos muchachos del equipo de sobol del colegio de abogados también a Ortiz Juan Ortiz que fue la persona que hizo posible que nos pudiéramos contactar contigo así que gracias Juan Ortiz por tu gran amabilidad un extraordinario ser humano y un buen pitcher lo que dije en principio era relajando Ortiz vamos a invitarlo a ustedes el equipo de abogados para nosotros para darle su tabla no, tú sabes que ustedes no salen con ese equipo ese equipo está muy fuerte por ti que lo diga ahí no, no, mira tú sabes que lo primero que tú sabes que en estos días no se puede jugar pero vamos a coordinar eso yo voy a hablar con ellos porque tú sabes yo vivo aquí ahora yo no estoy jugando el equipo de estar muy fuerte el del abogado sí, o sea no queremos hacer lo pasado de vergüenza a ustedes y desconsiderarlo tú ves Ortiz ríete ríete Ortiz, ¿qué tú dices de eso? yo le estoy diciendo la verdad para que ríete ríete porque porque ahora porque mira que lo que pasa que el equipo de nosotros está acostumbrado para para darle confianza a los demás si por ejemplo tenemos un triangular le dejamos que ganen dos juegos y así y a veces para tener mayor consideración hasta le dejamos ganar los tres pero es para generar confianza nada más ah no pues está bien está bien está bien no, no no, pero no después que pase todo esto después que pase todo esto voy a coordinar con el presidente de la liga que se llama Carlos Adames ellos están jugando ahí en la Fuerza Armada allá en Santo Domingo entonces espero que tú sabes que en medio de todo esto no hay nada abierto sí, no, no, no no se puede no, no, no pero sí se puede incluso yo voy a hablar con Carlos para que lo inviten un viernes yo voy a los viernes en la Fuerza Armada sí, no después cuando no, no, no después que pase todo esto vamos a superar esto con tiempo y después le damos su pelita a ustedes te estoy diciendo vayan no vayan confiados porque no es siempre que yo regal los ruego Julio un enorme placer mira no quiero usar este tipo ya vamos por más de hora y media y aún se nos quedan muchas cosas pero vamos a sacar más tiempo sí, sí, sí porque está muy muy interesante el tema pero tampoco quiero gozar de este tiempo no, no, no muchísimas gracias gracias a todos los que están ahí escuchándonos y por su tiempo y gracias a ti por tenerme sí no, no, no gracias a ti Julio gracias porque desde el primer momento es a Claudio de la mía sí, Claudio ya te mandó saludos hace rato lo que pasa es que como estábamos entretenidos hay varias personas lo que pasa es que tú sabes que a medida que gira la conversación también está por ahí mándame un saludo a Raúl Ventura que ese 1-1-1 va desde Puerto Plata todos los días está con nosotros ahí Raúl Ventura Raúl mi hermano saludo Tommy Sánchez también esos tigres son de los míos excelente excelente bueno señores mi hermano no, da tu saludo da tu saludo Julio tiempo tenemos o sea no te preocupes por el tiempo así que envía tu saludo ok ok en la próxima sí ok ok a Tommy que me traiga mi sobrina bueno señores ¿cómo? a Tommy que me traiga mi sobrina por aquí para que no tenga lío conmigo es un amigo Tommy ya tú sabes señores estuvimos con nosotros en esta silla de grandes liga señores Julio Lugo ganador de serie campeón de serie mundial año 2017 señores que eso no se ve todos los días hay jugadores que se pasan años y años en grandes liga y no van a una serie mundial ni siquiera a perder Julio Lugo campeón con los Medias Rojas de Boston en el año 2007 estuvo con nosotros este día así que le agradecemos que esté con nosotros un fuerte abrazo mi gente mañana tenemos a José Constanza con nosotros y todos los días señores a las 7 de la noche todos los días síganos acá por Instagram que estamos todos los días con un live con un pelotero diferente así que un fuerte abrazo Dios les bendiga a ustedes mañana este video nosotros lo subimos a YouTube a nuestro canal que es MLB Deportes ahí ustedes el que entró de último puede ver la entrevista completa así que un fuerte abrazo Dios les bendiga mi gente Ortiz Ortiz gracias por estar con nosotros gracias por hacer posible esta entrevista gracias a Dios y después a ti por facilitarnos esta entrevista un fuerte abrazo mi hermano iba a decir David Ortiz Juan Ortiz un fuerte abrazo Stanley mi sobrino un abrazo para ti también Claudia Arias un fuerte abrazo mi gente Dios les bendiga feliz noche gracias 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 a ti a ti Gracias por ver el video.